Un fuerte accidente se registró a la tarde de este viernes en la carretera Saltillo-Monterrey, en donde una camioneta que circulaba con dirección a Ramos Arispe saltó la barrera de contención metálica, quedando en los carriles con dirección contraria tras volar varios metros. El conductor de la camioneta Chevrolet modelo antiguo no quiso proporcionar sus generales, solo dijo que por el exceso de velocidad perdió el control del volante y se estrelló contra la barrera para después salir proyectado, cayendo y después estrellándose contra dos vehículos que iban con dirección hacia Saltillo, ocasionándoles considerables daños, pero en especial a un Chevrolet Sonic conducido por José González Ponce. Tras el accidente, se dio aviso al sistema de emergencias 911 y rápidamente se trasladaron paramédicos de bomberos de Ramos Arispe a la altura de Deacero, en donde estaban los vehículos colisionados para brindar atención prehospitalaria a los conductores, así como elementos de tránsito municipal para tomar conocimiento y deslindar responsabilidades para que se paguen los daños ocasionados. Efraín Maldonado, RCG Noticias.